y continuamos con el contenido de este su programa dedicado a la buena música típica gracias gracias por el retorno así estuviste que disfrutamos muchísimo pero hay que seguir disfrutando claro que sí aquí hubo un derroche de buena bachata que la gente siempre el dominicano es característico por una buena bachata y un buen merengue típico como siempre nosotros aquí acostumbramos a llevarle y hoy le tenemos un todo un concierto todo un concierto para esa gente que se disfruta la música típica de tierra adentro así es así que nosotros vamos a continuar con radame rodríguez y sus invitados que estuvieron por acá trayéndolo un conciertazo en seguimos merengue